¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a los suscriptores que tengo por aire ¡Qué pedo! Porque hay experiencia por todos lados Este... Pues por no haber podido subir videos La verdad es que He estado teniendo un chinguero de chamba O sea, una exageración de chamba La verdad, ayer me dormí a las Cinco y media de la tarde Dirán, pues es temprano, mejor te hubieras puesto a grabar Pero era porque ya no podía más con mi alma Si lo notan, ahorita ando medio gangoso O sea, ya me voy a volver a enfermar Típico, ni pedo Así pasa de vez en cuando, ¿no? Se enferma uno y está cabrón Y bueno, regresé acá Porque iba a ser algo Pero, ¿qué iba a ser? ¿qué iba a ser? A ver... Yo creo que nos vamos a llevar a otro pico de diamanturgo Espérame tantito Ay, güey, activa esa pendeja ¡Oh, de veras tenemos! ¡Ah, qué pendejo! Tengo esta madre para detectar ores Miren, ahí está para el diamante Miren, ahí abajo hay diamante ¿Quién sabe a cuántos? A ver... ¿No dice? Ah, pero a cincuenta y tantos bloques hay diamante Pero no la vamos a utilizar Es el Sente No me acordaba que lo teníamos, la neta Y déjenme checar Porque vean, o sea, la cantidad de pendejadas que traigo Yo creo que estaría chido ir a dejar algunas cosas ¿Qué pedo aquí? ¡Órale, güey! ¿Y esto? Ah, miren, ahí viene un güey ¿Qué onda, puto? ¡Tragame! ¡Tragame! ¡Tragame, plomo, maldito pendejo! Y bueno, que también me decían En el capítulo anterior Me enviaron un mensaje privado Diciéndome No, güey, ya no utilices esa arma Porque los matas muy fácil Que la chingada Y... Pues bueno, la cuestión está en que Pues... Vamos a llevarnos otra arma Los mates fáciles o no Me voy a llevar otra arma Este, aquí voy a llevar el carbóncito ¡Carbóncini! Y... Y vamos a ir a sacar carbón Y madre y media, ¿vale? Para que no... No se me pongan freskis No se me pongan fresas, chavos Vamos a sacar varias madres Creo que la carne podrida En esa versión no se puede quemar ¡Oh! Tengo mucha comida Bueno, eso no me abría pedo Ok, no se puede Miren, que me lleve carbón Es que tengo muchas velas Ok Esto yo creo que también lo dejamos aquí Vamos a ver si podemos hacer estas madres Los pinches churros ¡Ay! Hay que dejar un chingo de cosas Banda, no manchen ¿Saben qué? También lo hice en el capítulo anterior La pinche cama Que por eso había sacado estas madres Miren, ah Hasta con tonalidad, eh Puto ¡Ay, güey! Ah, güey Vamos a llevarnos una cama Esto no me lo voy a llevar Hay varias cosas que no me voy a llevar La neta Entonces Hay que ir dejando Miren, aquí Conservar Ya llevamos 31 nivelotes, eh Ah, güey Ah Ok, aquí están las armas Y Miren Sniper Por obvia razón No me la voy a llevar Podría llevarme esta Porque tiene visión de noche A la verga Pinche lluvia ¿Cómo chica? Tenemos la model Esta es la escopeta La sagrada No, pistola No me gustaría Porque siento que me van a hacer miércoles Jueves y viernes ¿No? Este Vamos a dejar esto aquí Yo no Ok, esto Aquí se queda Bloques de putimadre Igual Esto no sé dónde lo tengo guardado A ver, aguanten LOL Aquí está Ok No lo veo, eh Es que Estos por ejemplo También no van Aquí van en el otro cofre Y demás Puta O sea Tengo un desmadre Enorme Longuipari Huevo Estas madres ¿Saben qué? Las voy a tirar Lo neta Ups Ja, ja, ja Borré la lámpara Qué pendejo Bueno, ya ni modo Esto lo voy a Borrar Y Vamos a guardar esto aquí Tengo mucha comida Esto también Esto también lo voy a dejar aquí Es que ya Realmente ya ni estoy ocupando Varias cosas Se han dado cuenta Que O sea, por ejemplo Los caballos siguen Allá en el pueblo Me los tenía que haber traído Y la chingada No he construido Nada de eso O sea Faltan un montón De puterías 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 Ok Vamos a guardar Más papas Yo creo que Tenemos demasiadas Con un stack de papas Yo creo que Es más que suficiente La neta Y vamos a dejar esto Ok Vamos a dejar Este pedo Ok Y Es que aquí no sé Sí, ya yo lo Es que Tengo todo revuelto Aparte, ¿no? Esta pinche arma Se supone que era La que no me iba a traer Y ahí la sigo trayendo Ah, pendejo Está ahí arriba, ¿va? Ok Quería abrirlo Desde abajo Pero pues Qué pendejo Me vi A ver Aquí hay un montón De tonterías Que no necesito Y voy a tirar Miren, esto ya lo puedo Descraftear Hay varias cosas Que ya puedo Descraftear Estos churros También Ah, ¿saben qué? Espérenme Voy a dormir Porque hijos de Cómo molestan Cómo molestan Estos pinches zombies Qué pedo Cómo que se trabó ¿Vieron? No sé dónde está El pinche zombie Ahí está Justamente Puta madre Cómo molestan Cabrón Bueno, esto aquí lo dejo Esto lo voy a Descraftear Esto lo voy a Descraftear Esto lo voy a Descraftear Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Güey Qué hueva Tengo muchas tonterías La neta Tengo muchas Muchas pendejadas Miren O sea Lol Aquí estaban Estas Puterías No sé si me Deje Descraftear Esta con Todo y agua No Cómo le hago Es que no me la puedo Tomar Bueno, aquí había Otra No hay Pero miren Esta la voy a Descraftear Qué más Qué más Pico Nos vamos a llevar Un pico Aquí habrá otra Cosa Miren Esto lo voy a Pasar para el Otro lado Esto también Qué más Nos hace falta Banda Nos hace falta Un chico De cosas La neta A ver pues Que por cierto También me dijeron Algo Que no me preocupara Tanto por estar Come y come Así que como pueden ver Pues no he comido Ya me hace falta Tragar Ya me había dado cuenta Desde que venía corriendo Pero La situación Esperen Semillas Esta madre Esto Este Pues bueno Ya no le voy a dar Tanta importancia Otra vez Sigo trayendo La puta arma Esta está muy chida Esta la neta Ya sé que no es excusa Ya sé que no es excusa Estas madres Aquí las voy a meter Wey Ojo Esto también aquí Esto lo voy a Descrafter A la primera Ah como chinga Ese pinche zombie Me dio uno No hay pedo A huevo Los bloquecines A huevo Es todo Eso es todo La tengo como Pinche perro Enjaulada A mi esposa Pero Es más que nada Es por seguridad No quiero que me la maten La neta Entonces pues Voy a llevar la escopeta A ver que pedo Si ni modo Que me lleve Esta Lo que me da miedo Más bien De esta arma Es que se acaba Muy rápido Y a la hora De cargar Tarda un putero Bueno ahorita Vamos a Vamos a hacer esto Sáquese a la verga Puto A huevo Estuvo bien mamón Y aparte ¿Saben por qué No rompió la puerta? Porque como esa madre Evita que le dañe el sol Pues por eso Estaba ahí parado Como pendejo Y vamos Para allá abajo Vamos payaso Vamos payaso Oh No era mentira Ya no puedes correr Cuando tienes hambre Que fresa Ahorita hasta que Se me bajen los corazones Ah Dije ¿Qué pedo que agarré? Son de los weyes muertos Ya que se me empiecen A bajar los corazones Ya empiezo a tragar Como ven Falta que hoy llegue Un creeper Y a la verga A la goma Con mi desmadre Se veía muy cagado Oh Tiene un calavero Si también podría ser eso ¿Verdad? Un pinche calavero O un pinche zombie Enano castroso Que no me han aparecido ya Pero Uy no mames Pinches castrosidades Wey Muchas castrosidades Era por aquí ¿No? De aquel lado Vámonos a ir De aquel lado señores Inga su madre Esta está mal Uy wey No 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 Ya me iba a bajar Que pendejo Es que lo vi bajito ahí Dije Ah aquí está bajito Que cagado Ya me iba a bajar Y no no mames Vean Santo mecaputazo Que me iba a meter Y aparte No he comido Así que yo creo que Me hubiera morido Me hubiera morido Muchas pinches vacas Vamos a cruzar Payaso Ah que loco Banda Que loco está Este pedo Estaba pensando En algo Nada Mejor no Vamos a comer Bien Entonces fue rápido Miren Ahí hay iron Iron dust Me lanzo aquí Como ven O me voy más lejos Yo creo que es más lejos Es que Es que Es mucha hueva Hueva Que pedo Se ve ahí como un hoyo ¿No? No No es un hoyo Pensé que era un hoyo Se ve muy raro Me da Así como que Curiosidad De meterme A ver que pedo Para que me rompan Mi madre Segurito A ver Vamos por acá Porque por acá Casi no he venido De hecho Creo que por acá Ni he venido Uy Ya vi Donde Bichos Aquí nos vamos a meter Se ve chido Pinche lag Castroso Y que su madre Ahí está Está cabrón Oh Está bien profundo Bicho Mira no mames Yolo Sacando El swag No veo Ni madres Oh Aquí más Cállate Pinche mamada Che madre Siempre que quiero poner las velas Pongo esa madre Ok Tapo el agua Es que luego ¿Saben qué? Si miren Por ejemplo Aquí va a estar Y va a estar muy cabrón Y luego ayuda Para retener A esos malditos Entonces pues No sé Escucho A un calavero Quiere bailar Rock and roll Es un calavero Muy cagadero Que le gusta Estar de Mamadero Miren Ahí está parado El puto Creo Creo que ahí está Ahí está Me dará A través del agua Sí Me da otra vez El agua Espérate Putito Ahorita Ahorita te voy Y te rompo Tu madre Muy huevos ¿No? Conche puto Usted también Güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién más quiere Putos? Conche putito Rajado Lo que les digo Es que si ayuda La pinche agua Para algo Aunque sea mínimo Y estúpido Pero ayuda Bien chido Pues hay mucha agua Pues hay mucha agua 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 Oh Su madre Yo acá Bien pendejo Pincho yo Te calla ahí Güey Espérame Escuchan zombies Y la madre Se me hace que me va a caer El chaguestre aquí Ah Están esas patas ahí Ah Espérense La tomada Los cierro Y los voy a balasear ¿Cómo ven? Chinga loca Chinga loca Se están pegando Entre ellos Upsi Creo que maté a alguien Ay güey Nunca le atino A las pinches velas Ahí está Ah güey Esa madre Sube bien chida Así ya no tengo Que estar crafteando Y crafteando Y crafteando Balas Ah Se me había caído Mi escopeta Está aquí arriba Ese güey Ya cuando vean Que se me va a acabar Banda Ya mejor me Me pongo a A minar con otra Güey La neta Me da Un putero de miedo Subirme aquí güey Porque no veo Porque no veo Ni madre Hay muchas pinches Cuevas Cuevadules Y es que unas van para abajo Y otras no Ay esto está poniéndose Cabrón No sé qué hacer Ni por dónde ir Ahí vienes Hijo de puta Arale Bien verga ¿no? Flechas contra balas Tú escoges puto Hay un putero de iron Ah esta cueva es la misma Vol ¿Ven? Ven Ven Vol ¿Hay una cueva ahí? ¿Qué pedo? Pues quién sabe Qué carboncini Es que escucho un calavero Y ya me sacó de pedo Ok Ya sabía Que no podía estar así Nomás como así Esta puta cueva Ahí hay luz Se escucha lava Lávala 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 Ay güey Lo tiré sin querer Déjamelo Ahí está No manchen Ayer la neta Ya que estaba dormido Banda Estaba teniendo hasta pesadilla Estaba soñando con Minecraft Que encontraba hasta unos ors Bien raros De acá Lo que hace Lo que hace Jugar Minecraft ¿Ve? Mucho La neta está Es que Minecraft Es Minecraft Sea para niños Sea para grandes O para quien quieran La neta Minecraft Es bien divertido Oh vale Otra cueva Vamos a descubrir Tu otra cueva Ahí hay un Batman Ah ya le dije ¿Qué es eso? Mente puto Pinche puto Es que no ven banda Espérenme En la jeta De una se murió Le metí en la jeta Un balazo de cerca Oh What ¿Qué pedo? ¿Me escuchan? Súbanle Mira para que escuchen Se escuchan un chingo De calaveros Que vienen hacia mi Pero no vienen De ningún lado Que se escuchan ¿Qué quedo ahí? ¿Me escuchan? Pues por aquí hay un calavero Oh, ya viajé un chingo ¿Se dan cuenta? Aquí se escucha Pero repleto de calaveras Ha de haber un spawn ¿Saben qué me hubiera traído? Que de hecho me habían dicho Que trajera el bloque de redstone Para hacer el bug Bueno, el glitch del mapa Y buscar cofres Se me olvidó Se me olvidó A ver, aguanten Ya me sacó de onda Es que no sé si vienen o no, wey ¿Qué? ¿A poco? No más de a cuatro encuentro Que loco Que me fuese encontrando Unos diamantitos ¿Saben qué va a pasar? Me voy a topar con unos diamantes Y ya no voy a tener Este pinche pico tan verga, wey No voy a conseguir diamantes Está muy fácil Podría ser que lo guarde O podría ser que siga minando con él Porque pica bien rápido, wey No mames, no alcanzo A ver Listo Tenemos una lucecita Si no lo voy a estar cabrón A ver, pérdense, pérdense, pérdense Oh, tengo activado Oh, tengo activado la esa madre Del centef ¿Con qué la desactivaba? ¿Con P? Ven Ah, qué su puta Ven, tengo activado esa madre Oro Es que podría irme Miren, aquí está cerca uno De diamantes No me acuerdo con cuál se desac... Ah, ya ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, puto? A huevo Tenía un chingo de ganas De hacer eso Desde la otra vez Dispararle a un murcielaguito En la cara Está como el capítulo de Simpsons, ¿no? Cuando van a África Que dice Quiero dispararle a un león En la cara No mames Vamos a quitar esto Vamos a llevarnos Todo el carbón Eh, pregúntame, mis chavos Ustedes que saben De este pedo más que yo Del carbón ¿Qué pasa si haces Los bloques de carbón Y esos los metes al horno? ¿Se gastan igual? ¿O se gasta más rápido? ¿O qué pedo? ¿Qué pasa? Es lo que noche Nochito Noche Ok, ahí había visto Falta ir para allá Es que no quiere ir para arriba ¿Sí era para arriba? Uy Suena algo, ¿verdad? No, no, es cierto Era por acá Ok, no hay Esta pendejada No la he sacado Y de aquí vengo Pendeja Bien escondidito Bien escondidito que estaba No sé si es mamón Ese ya no lo alcanzo Que se quede Ok, ahí ya está De ahí creo venimos Y acá no Sí, acá Sí, acá Es que esa madre Es que esa madre Con este pico Te da un chingo de experiencia Porque sacas un montón Y bien rápido Y bien rápido Aparte Ahora, ¿qué pedo hay? Para abajo Sí, ya me he Guarale wey Hay un chingo de cuevas Madre Ah, que la chingada Ok, aquí está cañón No sé qué pedo Es que, ¿saben qué? Es lo que pasa Mira, vamos a la nada Para allá Chinga esa madre Lo que pasa es que Luego puede bajarme Un creeper de la nada Y a la verga Guau Y ahora, ¿qué pedo? Órale, pónganse al tiro Putos Y les doy un escopetazo Muchos putos Y sí le pusieron Como crítico De daño Con las armas Está bien chido Digo, está bien chido Porque la neta De un crítico Que les metas En la jeta A los güeyes A la verga A los güeyes Uy, ay, ay, ay Lava, güey ¿Y aquí qué? Carbón Yo lo vamos a sacar El carbóncito A huevo Sí había bastante A huevo Ya soy nueve Putos de mierda Ay, güey Está bien pinche Profundo No mames Yo ya me iba a aventar Bien chiles, güey Oh, es que miren Está bien raro, ¿no? A ver, ¿saben qué voy a hacer? Una escalera al vacío Oh ¡Holi! ¡Holi! Ay, pinche cueva Bien chuecota Puta madre Más Más mejor No la podían haber hecho No, no hay nada Pinches cuevas Tipo Minecraft Demo, güey Si jugaron No se jugaron En el Minecraft Demo La banda Pero estaba bien Culera Las cuevas Pinches cuevas Del tamaño De un cuadro De un bloque Ay, hijo de puta Me espantó Este, güey Con tu pinche traje Ah, me dio unos pantalones ¿Vieron? Eh, unos pantalones Me espantó Hijo de su pinche ¿Qué? Ah, dije ¿Ya soy 20? Ah Soy Soy 10, güey Apenas Ah, pinches arañas No mames Por aquí hay mucho oro, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo Ah, miren Aquí sí no me voy a meter Aquí sí ya está bien Rascuacho el pedo Oh, para allá sí conviene Vamos para allá, banda Porque vi orégano por aquí Y por aquí hay un pinche puto ¿Ves? ¡Cállese, puto! Por allá anda otro güey Miren, hasta allá Pues sí le di No sé por qué se queda ese sonido Después de que Dispara uno No sé No sé qué pedo Espérate Vamos a dejar que cargue bien este güey Porque les digo Que se está de un puteo Y luego está más que cabrón Oh, está bien loco aquí Sí, güey Sí, tengo ganas de bajar ahí, eh La neta A huevo Está de mi lado Pero Tenemos otro lado Ah, no Pero saben que Ha de ser el mismo lugar Acá, güey Sí, es el mismo lugar Ok Esto nomás Miren, ya tenemos un chingo de iron Ya no hay pedo por el iron Pero pues la neta es que nos da más XP Ah, qué era ese puto Huevos Pinche perro Estúpido Con todo y lag, eh, puto Con todo y lag Ah, que tu reputa madre Espantes, hijo de la verga Ah, le gané Qué raro, ¿no? Ah, y otra vez A ver, órale, pues Ah, qué putazo le metí en el culo, güey Oh, ¿ahí diamantes? Qué loco, miren, aquí hay diamantes ¿Ya vieron? Oh, y ahí esmeralda No mames, aquí hay de todo Qué pedo aquí, eh Son de esos pinches agujerotes Que hay en las... Espérenme, espérenme, espérenme Ponte aquí, ponte aquí Escuché algo No, pues siempre no era nada Es que había escuchado algo Y es que no quiero que me avienten allá, güey Luego es un pedo Me pongo nervioso y me matan No, güey No, gracias Me asoma y sale un creeper, ¿no, güey? Poma la verga Ajá Sí, es una de esas huebotas Qué loco, güey Ya encontramos diamantes Y siempre sí tenemos el super pico De la paz y el amor Ah, huevo, banda Qué bueno que pude grabar hoy Pensé que ya no iba a poder grabar Toda la semana Pero lo chido es que sí Ver mis diamantitos al último Miren que si estuviese jugando contra alguien Así que a ver quién consigue las mejores cosas O quién sobrevive mejor, güey Puta Yo me hubiera llevado los diamantes primero, ¿no? Pero pues no, no pasa nada Vamos a ver cuántos son Uno, no mames Ah, mira, ahí hay otro No mames, me da tres diamantes, güey Da dos, así Qué hermosura Vamos a checar que no haya Que no falte más, güey No quiero puterías No quiero puterías No, no hay nada Pues bueno Ah, que la verdad Te gané, pendejo Maldito inútil No sé cuántas Cuántas flechas puedas De cuántas flechas Cuántas balas tenga este pinche rifle, güey La neta Pero aquí por qué aparece ese güey Miren, aquí ya no hay para ningún lado Espérenme No me voy a caer un puto Oh, ya vi No, pero ni así, eh Quiero checar algo Ahí está A ver si se ven diamantes, güey No, no No se ven diamantes Y ahí está la pinche redstone Para ver si podemos buscar cofrecitos Creo que eso estaría muy bien La neta Oh, my God Aquí está cabrón, eh Yo también me lo llevo ¿Por qué no? Mierda, güey Es que ahí arriba hay una cueva Hay que andarse con cuidado aquí Porque si no Me van a tirar a la lava Y va a ser cabrón Que ya tiene mucho Que no me tiran a la lava Así que pues es probable Que Que sí caiga A echarme un chapuzón Un chapuzóncito Bien loco, ¿no? Y se acuerdan que Para que ya había una flecha atorada Ya no está Ya vieron Desaparecido Misteriosamente Son seis balas Ok, para que no haya pedo, ¿no? Ven pa' acá No seas puto Ven, ven, ven pa' acá Vamos a chingarnos Un montón de carbón, güey Que es más Que ya no nos haga falta En la pinche serie, güey A la perra Con la pinche serie Carbón Que la chingada Miren, hasta más Ahí van topamos Ah, güey, güey ¿Saben qué? Estaba pensando Que debería de haber traído Una cubeta de agua Con eso la armábamos Chido, güey Es que vean Este pedo Está muy macabro Ah, ah Puta madre Pinche lag Puse al mono Que brincara Güey Y no brinco Hijo de puta Hijo de perra Ya sabía Que algo así Me iba a hacer Este culero Ponla Pendejo Miren Ahí está el agua Podríamos Sí, de hecho Podríamos armar Una cubetita Oh, mierda Esto no me agrada Pinchas juegas Estas culeras Saben que las odio Y por eso me las ponen Eh Hijo de puta A ver Vamos a Pues armar una 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 todo Vamos a hacer Unos hornitos Ringos Vamos a hacer Unos hornitos Ringos Tengo que deshacerme Varias cosas La neta Pues no Que lo Ok Y aquí ponemos Esto y esto Y aquí ponemos Esto y esto Vean O sea De un chingadazo Ocho diamantes Estuvo muy bien Me dio lo doble De lo que había La neta Estuvo muy bien Vamos a tirar cosas Wey Que no quiero Esto Esa piedra se queda Esto no Esto pa' que chingados Lo quiero Y listo Vamos a ver Uy Wey Pinche gastadero De flechas De torchas Esta cabrón Ay Que pendejo Ya iba derechito Para allá Aquí estoy En altura Dieciseven La verga También lo voy a estar Esperando Todo el día Nada más Quiero una puta Cubeta Wey Vegetta Vegetta Eres el mejor Putero Verguero De Vegetta Squilly Rex Uy wey Digo Tampoco me puedo Estar quejando De ellos Porque pues no Mami A comparación Mía Pues Yo soy Basura Soy Caca Pero bueno Se hace lo que se puede Con lo que se tiene ¿No? A ver Tengo LAC 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 Puta aburrición Y siempre Era lo mismo Wey Lo topaban al wey A huevo Ganaban Y ya no me lo descubrían La máscara Estaban con los policías Siempre Siempre lo mismo Esto hubiera sido posible Pero no por culpa De esos niños Yo así Yo así Ya ni siquiera Era diversión Eso wey Ya no tenía Nada de chiste Ver Escovidu Wey Escovidu Ya era una mierda Me permite Esperen Me equivoqué Espero no haberla cerrado Por cumple No me fijé Que pedo Aquí se escucha mucho Lava ¿No? Oye Esas puterías Me espantaron Me espantaron Es que me da LAC Cuando hago eso Entonces Pues por eso No le hago Shaky No 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 Aferrate a LAC Aferrate a LAC What? Ya había quitado el agua O sea que pedo Ah que La verga A huevo eh A huevo Aquí no hay nada Típico Tópico ¿A qué quiero de estas madres? Porque aparte pues dan este XP wey ¿Cómo ve? Le echo agua aquí Chinga su madre Estoy brincando Porque no quiero que me lleguen por atrás Wey Eso es lo que me caga No hay pinche LAC Ojo de su puta madre Ojo de su puta madre Bueno pues No hay nada No hay nada Puta yo ya me imaginaba Otros diamantitos La chingada Pero pues no Ah Se ven que se me olvidó La Bueno ahorita vamos por ello Estaba para allá Ahí está Es de carbón Y me lo voy a llevar de plano O me lo llevo ¿Cómo ven? Yo creo que sí ¿no? Debería de llevármelo Esto era lo que quería Ahí wey LOL Pinche estupidez Laguera ¿Ven? Pinche LAC de mierda Se pasa de verga conmigo Se pasa de verga conmigo Voy a llorar Voy a llorar Ojo Cámara Aaaaaa Puta Dieciocho De carbón Sí Bueno vámonos Yo para arriba Es que aquí no hay nada Y no me acuerdo Donde era Donde te escuchaban Las calaveras ¿Se acuerdan? Las ideas de Chúmbala Cachúmbala Cachúmbala Ah Que la chingada Ah Que tu puta madre ¿Cómo es mamón Este wey? Le encanta estar chingando Escucha Si acabó ¿Cómo le quito El pinche letrero De ahí arriba? Miren Cuando veo un objeto Me dice que es No lo quiero Ah Por acá no era Por aquí Y Era por acá A huevo A huevo Puto Puto bitch Para allá no me he ido Ah Espérate 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 Pinche madre ¿Me lanzo Yolo? Espérate Espérate Este wey Se quiere ir Acá como de a tobogán Oh Vieron Allá hay oro Sucate el oro Puto Neto Lo único que había Que pedo Deja de mamar Deja de mamar Puto Está bien divertido hacer esto Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada Subir es un caos Vial Sube 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 que sube 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 pelayo Sube Ya sube hijo de la verga Cámara Cámara Miren Miren Ahora Ahora Ah ok Gracias Payaso No pues muy bonito Señores Muy bonito Pero pues Vale cacahuate Wey No había nada Y antes de continuar De Ayolo La neta No me voy a jetear Ya no sé Ni cuántos días Llevamos aquí En Narcomods Podrían de ser Un chingo Ok Ahí está Puta Este Ya no sé Para dónde era aquí Supongo que por allá No Era por acá Así que sí Era por acá ¿Cómo me acuerdo? Ni me lo pregunten Al chile No tengo ni idea No salte tantito Te vas a ahogar Hijo de puta Aquí ya no hay pedo No Hijo de Tu Reverenda madre Cabrón Hijo de la verga En vez de que se hiciera Para acá Se va haciendo Para el otro lado El pendejo Este Esto ya Esto ya Ahí está Ahí está Güey Tanto pedo Para eso Bueno Este güey Es mamón Con ganas Con ganas De no serlo ¿No? A ver Güey Pinche madre Ya salimos Por fin Del agujero No mames Eso se escuchó Como pinche ranchera Malcantada A ver ¿A dónde chingados Vamos? Ay güey Exit ¿Con cuál era? Con este Vamos Chucre pa' allá Ok Que le pegue Vas payaso Quiero saber Que hay Ya sacamos Unos diamantillos Extras Por ahí Que toda esta experiencia Que estoy sacando A la neta Va a servir Para Simple una cosa Simplemente Una puta cosa Reparar el pico Para eso va a servir Esto es bioma De montañas Bioma montañoso Ahí se me tapó La nariz Chale En el desierto El desierto Siempre ha sido Mi amigo Para encontrar Diamantes La neta Encuentro Un chingo De diamantes El pedo Es que Si Ya va a valer Verga mi pala Y no creo Que la aguante Ingresó Mouser Yo digo Que Oh A ver Les iba a decir Que ya me iba a regresar La neta Para Para reparar Esa madre Y demás cosas Pero pues Miren Oh Aquí está Loco Miren Vamos a buscar Oh Espérame Espérame Vamos a hacer Primero El bloque Bloque Lo que se Pudo Che Bloque Objete Ok Como se hacían Las vallas Creo que eran Seis Así Porque En la nueva Versión De minecraft Ya cambió Las pinches Vallas Ya son Más caras Ahora Se han quedado Una vez Típico Alcanzo Para otro Que pedo Se la guió Vieron Ya ni tengo Que brincar Puto Espérame Saben que Algo Faltó Algo Faltó Y eso Que faltó Era Esta Madre Ven Orale Ahí hay un creeper Tengo zoom No tengo zoom Tengo zoom Pero del Minimapa Vamos a ver Con este No Hay un creeper Ay wey Se ve Todo Wey Todo Esto parecería No Miren Desde aquí veo Lápiz lazuli Ahí derechito Justamente donde está La cross La voy a mover Hacia abajo Y vean Ahí hay lápiz lazuli Aquí hay uno Ah la verga Aquí hay uno Miren Como ven Me lanzo Yo lo Swag Tirando El swag Que pedo Pues si Me voy a lanzar Banda Es que ya casi Se me acaba El game play Y es que ya no puedo Grabar más Allá de Pues de la Típica De la típica Ahora Ya la Tengo ya Vale A ver Si no me doy En mi madre Por estar haciendo Esto A ver Vamos a hacerlo Otra vez Esa madre De Oh A ver Cuanto nos Falta No A ver Ah no se puede Así Wey Ah pero te Pero si pones Esto aquí Y sin mover Me pongo esto Si lo agala Si lo agala Si lo agarra Miren Dos creepers Juntitos Y ahí está Esa madre Oh Y en este Tunel A la Verga Wey Da justamente Hasta abajo Por acá Miren No mames Ahí hay una Pirámide Que su puta Madre No mames Lo que me pasa Por no explorar Bien Vean En el minimapa Que pedo Ahí hay Más cofres Hasta Hay cosas Hasta más chingonas Y yo acá Wey No mames Ustedes ven algo Miren Allá hay oro Allá hay diamante Pero si está Bien lejos Ah no Es una araña Pensé que era redstone Y diamante Wey Pero es una araña O está encima Del diamante No sé Wey No Digamos que es una puta araña Más bien Puta araña Se me hace que aquí Me voy a dar en mi madre Bueno Igual voy a Tengo que seguir Excavando Hacia abajo Le falta un putero A ver Vamos a ver Ahora Como vamos Donde me caiga La lava Ya me chingué Miren Ya está ahí Es de zombies Típico zombies Y escopeta Wey Pero saben que Me siento como nada Ni mi madre Miren Allá hay oro Y vean O sea Casi no hay diamante Wey No veo diamantes Ay wey Esa madre Todo eso que está Allá atrás Bien de cuevas No manches Está cabrón Este pinche túnel Que pedo Wey Este también Bu Bujerote 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 Pues no No veo diamantes Por ningún Puto lado Necesito que Esos pinches Creepers Se desaparezcan Pero ya Está cabrón A ver No pues está cabrón Voy a caer En una cueva Y me voy a romper Toda mi madre A ver Puta madre Este pedo Está cabrón A ver 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 Yo creo que aquí Lo voy a probar Otra vez Ok Miren ahí está Lleno de murciélagos Que pedo Ay que pedo Con esta cueva Ahí hay un zombie Aquí hay otro zombie Aquí hay un creeper Ya no sé Ni que pedo Pensar de esto Es que saben Cuál es el pedo El pedo va a estar En que Voy a bajar Y me van a atacar Todos Oh que la canción Luego con la nariz tapada No está muy chido No lo topo Que pedo A ver Ay ya la cagué Bueno no Vamos a ver Si así funciona Es que no se va a ver Ahí está el zombie Ajá Si ya la cagué Espérate Echame uno loco Ay wey Ja ja Upsi Upsi Ahora si miren Aquí vamos a ver Cállate pinche Minecraft Ah como te gusta Mama Y es aquí Ah ya es aquí Híjole de su puta Me ahora es de zombies Esa es otra cueva Ahí no pasa nada Ok Ah la pinche cueva No no nada No nada ahí wey Que pedo eh Miren el pinche garfio este Ah se ve bien mamón Desde este ángulo eh Más lápiz lazuli Ahí hay iron Ahí está el oro Que les desea Ay perdón Achú salud Gracias No ahora si aplica Pues ya es aquí banda No Ahí está miren Tenemos que llegar Y entrar bien pinches vergas Porque si no Ay bien vergas Y ya me metí un putazo Porque si no Se me van a salir Los pinches zombies Ah la verdad Ya van a salir aquí Bueno Ponla cabrón Ah no tengo No tengo Espérate Si regresate Regresa ese putazo Regreses a la verga Deja a la verga Pentejo Ah mami Que pedo Saben que Lo voy a quitar Estaría chido Como para sacar Un chingo de experiencia Pero si el chile Lo voy a quitar Es que de ahí Podemos sacar Un montonal Pero montonal De experiencia Pero pues no vale La pena Puta que pinche Mamarota Me saque No pues no No había casi nada ¿Y una cueva? ¿Y una cueva no? No Este No pues no Casi no valió la pena Ah vale Tengo que llevarme La micha Esto sirve Puta Hay un chingo De cosas que sirven Pero Lo peor es que Este retacado De idioteses Esta madre Sirve Esta madre Sirve ¿Saben qué? Voy a Ponerme a cocinar Ah chinga Me falta una Ah la de haber dejado Allá ¿Verdad? Ah que la verga No pues está cabrón Nos falta ir a la pirámide The pirámide Puto ¿Saben qué? Híjole Es que No Si ya Yo lo Vamos a quemar Todo ese iron Esto lo puedo Descaraparme de iron Ya no ha faltado Nada en este cofre Ah que bueno Eh vamos a Poner este pedo Ah que pendejo Sin carbón Güey No me ha mis Puta Por las porquerías Me dieron Tengo para dos panes Esas madres De las armaduras Pues bueno Para cuando tengamos Más caballos ¿Verdad? Más pinches caballitos ¿Verdad a la verga? Pinche arco feo Adiós No me ha mis Tengo muchas puterías Como ya tengo ganas De ir a la casa A dejar cosas Pues bueno Ya tenemos dos panesucos Por lo menos Ahí están Ahí están Es que no me va a alcanzar El espacio Fuck Si se dan cuenta Ya tengo aquí Algo de iron Mira estoy bien lag La neta Porque aquí donde estoy Hay un montón de agua Y ramadas Cayendo Entonces Por eso Tengo lag Aquí viene un puto Escucho que viene alguien Pero no Han de estar por aquí Entonces ¿Qué creen? Banda Hoy voy a Ir por mi mouse gamer Banda Hoy voy a tener Nuevo mouse Ven Hay agua por aquí ¿Se escucha? El desmadre Voy a tener Nuevo mouse Lavandirri Es que chingón ¿Saben que debería ser? Bloques de esa madre De pinche carbón Bueno Lo que carga Es el pedo Quiero sacarlo Todo de un chingadaso La neta Creo que Estaría chido Ah Ya sé Porque también Tengo lag Por esta putería Que le vale verga ¿No? Se bajó Pero no tanto No Esto si es ahorrar espacio Cabrón Arena No tengo arena ¿Verdad? Para hacer unas TNT Güey Es a explorar A explorar Explotar todo A la mierda Güey A la verga Con todo Y todos ¿No? Ok Pinches huesos Ah no ¿Saben que? No los voy a desmadrar Porque ¿Qué tal Si me encuentro Un lobo? Estaría chido Tener perritos Perritos ¿Cuánto se chingará De carbón Ahí Con esa madre? Eso me gustaría Saber Bien Bien No Si se ahorrar Espacio Pero machín Bueno aquí no voy a ahorrar Aquí voy a gastar Dos espacios No ¿Saben que mejor no? No voy a hacer los bloques Todavía ¿Qué me sobra? Oh 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 Siento que están aquí Esos culeros Pero no No están aquí No 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 Están aquí Ven Se escucha que están echando Un chapoteadero En un chapoteadero De por aquí No sé si estoy aquí O sea hasta arriba Porque hay agua cerca ¿Quién sabe? Oigan y miren En ese En la pirámide hay luz ¿Ya vieron? ¿Será que ya me haya metido Esa pirámide? No creo Ah No no creo A ver pues Ah falta uno Hijo de puta Me choca ese pinche sonido De que alguien viene caminando Por eso luego saco acá La La escopetoncha Ahí está Y vamos a hacer los bloquesitos Bloquecitos Ahí está Y bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado La verdad pues lo hicimos Bastante largo esta vez Porque tenemos Bueno porque tengo tiempo Más que nada Espero que ustedes también Tengan tiempo de verlo Y pues más que nada Porque les fallé Ahora sí que En cuanto a Tener que hacer Lo que tenía que hacer ¿No? Que eran los videos Ya no pude hacerlos La banda ¿Vale? No sé si la siguiente semana Me pasa igual Pero esperemos que no sea igual Para que podamos seguir subiendo Más acerca de narcomods Porque quedamos Bueno yo quedé Y según que en esta semana Les iba a subir Puro narcomods Pero ya ven que dos días No Entonces este video Es como doble O sea una hora O sea que cuenta Por los dos días Que no subí Falta el video de hoy Y falta el video de mañana ¿Vale? El domingo No sé si les vaya a subir video O no La verdad Se me hace muy difícil De subirles video ese día Pero voy a intentarlo ¿Vale? Nos vemos en la próxima Bye 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 Chau Chau